El volcán de fuego en Guatemala sigue causando estragos después de que se registraran varias explosiones desde el domingo pasado y provocará la muerte de decenas de personas y de miles de evacuados de las pequeñas poblaciones a sus alrededores. Jenny Corrado tiene un recuento de lo ocurrido en ese país centroamericano. Es una tragedia de dimensiones mayúsculas, un escenario apocalíptico. Así encontró su casa José Alberto, quien se ha quedado solo, perdió a sus siete hermanos y a su mamá. Ella me salió a bajar a la carretera, todavía yo le dije a mi mamá como que yo presentía algo. Yo le dije adiós mamá, se cuida mucho. Ella me dijo adiós mi hijo, esa fue la última vez que la vi. El margen para los milagros se desvanece y los rescatistas trabajan sin descanso en poblados que quedaron cubiertos por las cenizas y por la desgracia. Mi familia está desaparecida, tengo tres hijos, un nieto y todos mis hermanos, mi madre, todos mis familias. Cientos de personas acompañaron en su dolor a los familiares de las primeras víctimas mortales que fueron sepultadas. Hoy Brenda hubiera celebrado su aniversario de boda y sin embargo tuvo que enterrar a su esposo. La furia del volcán de fuego ha sumido en el dolor a decenas de familias. Se trata de una tragedia mayúscula, no solo por el número de muertos. Hay miles de sobrevivientes que se enfrentan a la tragedia de haber perdido todo. Todo se nos acabó, todito se nos quedó adentro. Más de 3 mil personas fueron evacuadas de sus hogares y han sido reubicadas en 12 albergues improvisados. Corrimos encima de palos, encima de tablas para salir huyendo. Unos con otros nos empujamos, pero logramos salir. Con el sudor de mi frente, trabajando en el campo, logré hacer unas cosas, pero ahí se quemaron todas. El acceso a la zona de desastre ha sido cerrado, mientras cientos de personas buscan información de sus familiares desaparecidos. De acuerdo con el Instituto Sismológico de Guatemala, el volcán de fuego registra entre 8 y 10 explosiones por hora, pero la del domingo fue la más violenta de los últimos 40 años. En Alotenango, Guatemala, Jenny Corrado, Noticias Telemundo. Muy difícil situación para los damnificados. Y los guatemaltecos aquí en Indiana están recaudando ayuda, todo tipo de ayuda, tanto económica como de algunos artículos, para enviar esa ayuda precisamente allá a su país, a Guatemala. Para hablar sobre parte de esa ayuda, está aquí con nosotros en el estudio el presidente de la Asociación de Guatemala. Guatemaltecos en Indiana, Marcial Corrado. Bienvenido, Marcial. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis. Nuevamente bien. Tremenda situación en tu país, ¿no? Sí, lamentablemente. Mira, esas imágenes sí que me desfriten el corazón, ¿no? Pero tenemos que seguir adelante con esto, ¿no? Y a luchar siempre. Platícanos lo que ustedes están haciendo como asociación para ayudar a los guatemaltecos allá. Sí, mira, estamos, pues creamos la GoFund, que se llama, ya saben, para recortar fondos para estas víctimas. Pues ahora lo que estamos haciendo, más que todo, es recolectar dinero, ¿no? Y pues las personas que quieran donar cualquier ropa, zapatos, algo que va a ser de utilidad para estas víctimas, entonces pueden convocarse, abocarse a nosotros, ¿no? Tenemos información ahí en la página de Facebook, donde pueden siempre comunicarse con nosotros. Bueno, antes de entrar acá, estaba tratando de contactarme con la fundación adentro, que es la fundación de Ricardo Arjona. Él está ahora viendo cómo reconstruir estas comunidades, ¿no? Como se dice, moverlas tal vez a otra área distinta, donde no estén muy cerca al volcán. No está confirmado todavía que ellos van a apoyarnos como para nosotros poder involucrarnos con ellos y ellos puedan usar los fondos que nosotros estamos recolectando acá. Esa es la razón que... Tremendo esfuerzo, ¿no? Sería mi doblemente héroe él si lo logra. Porque obviamente es muy peligroso en esa zona, ¿no? Y las poblaciones pobres, ¿no? Son las que más sufrieron. Bueno, lamentablemente ya ves que, pues, en las catástrofes de esta naturaleza, de la naturaleza, pues, las personas que más sufren son las que menos recursos, ¿no? Y eso es lamentable. Pues, vamos a salir adelante, no vamos a echarnos para atrás. Hemos salido de otras peores catástrofes. Entonces, con el apoyo de todos, con la voluntad de toda la comunidad internacional y la misma comunidad guatemalteca, creo que vamos a salir de eso otra vez y vamos a echarle fuerza siempre. Según el último reporte, alrededor de 100 personas ya fallecidas, el reporte oficial. Y ahí está la página de GoFundMe para que ustedes vayan. Y vamos a dejar un momento ahí para que puedan tomar nota las personas que nos estén viendo. Pero ahí es donde Marcial menciona que ustedes pueden ir para hacer directamente un pago de lo que sea, ¿no? ¿No? Básicamente. Lo que sea, si 5 dólares, 10 dólares, lo que sea, eso obviamente se multiplica en nuestros países, ¿no? Y con eso podemos, 10 dólares podemos comprar el almuerzo para tal vez una semana a alguna familia o algo así, ¿no? Entonces, es de mucho valor, mucho valor. Sí, esperamos, pues ya hemos recibido bastante ayuda hasta el momento, pero seguimos, ¿no? Necesitamos más, mucho más. ¿Cómo van a hacerles llegar esa ayuda de parte de ustedes allá? Sí, bueno, tenemos obviamente el GoFundMe, que ese dinero va directamente a la cuenta de la asociación. Entonces, una vez que ya lleguemos al momento de decir, vamos a enviar la ayuda, entonces, obviamente hay maneras de poder enviar ese dinero allá, ¿no? Y como te digo, estamos viendo cómo podemos enlazarnos con la fundación de Arjona y ver si con promedio ellos podemos enviar ese donativo. También tenemos a alguien de la asociación que ya se ha comprometido a ir personalmente para que todo eso se realice, ¿no? Y llegue a las manos de las personas que han sido unificadas. Lamentablemente no podemos confiar en el gobierno, ¿no? Entonces, queremos buscar, les prometemos que todo lo que recordemos van a llegar a las manos de las víctimas, ¿no? Es una constante en nuestros países latinoamericanos que desafortunadamente no confiamos en los gobiernos. Entonces, buscamos ayudar, ¿no? Desde acá, de manera privada y de esa forma. Y también hay otras organizaciones, instituciones y negocios aquí en Indiana que quieren ayudar. La panadería y supermercado guatemalteca que está en el 3709 East Washington Street, entre la Washington Street y Sherman Drive. Ellos están recolectando también, no dinero, porque si quieren ustedes comprar algo en la tienda y se los van a mandar los artículos. Pero ellos están recibiendo todo tipo de artículos, ropa, artículos para mujer, para niños, que les pueda ayudar, por supuesto. Mis compañeros de la estación de radio, La Grande 105.1, van a estar el sábado de 12 del mediodía a 2 de la tarde ayudando con esta recaudación de fondos, bueno, más de fondos, de artículos para ayudar a llevarlo. También la carnicería Guanajuato y Luis Fresh Market están ofreciendo envío de dinero gratis. Y cuando se manda a personas, a familiares afectados o a organizaciones sin fines de lucro, como por ejemplo la Cruz Roja, ellos no van a cobrar el envío. La carnicería Guanajuato, esto puede ser en cualquiera de sus tres sucursales y también en Luis Fresh Market. Esto va a ser hasta el día 12 de junio. Así es que ahí tiene. Marcial, muchísimas gracias por venir. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues simplemente agradecer a todas las personas que nos han donado, han hecho sus donaciones hasta este momento. Les exhorto a que sigan apoyándonos en esto. Como les dije anteriormente, vamos a asegurarnos que esos fondos lleguen a las manos de las víctimas, de las personas que han sido afectadas. Yo sé que hay mucha desconfianza en la comunidad y yo como presidente me comprometo a que todos esos fondos puedan llegar a esas personas que han sido víctimas. Obviamente, como dijimos, no hay confianza en otras. No vamos a usar ninguna institución gubernamental para entregarles esto y que ellos puedan hacer de lo que quieran hacer con eso. Entonces no va a suceder así. Vamos a tratar de que todo llegue a las manos de las personas que han sido víctimas. Y vamos a salir adelante siempre. Muchas gracias por el apoyo que nos han dado hasta ahora con la asociación. Gracias, mil gracias de verdad. Y para adelante, Chapines, vamos a salir adelante, vamos a salir adelante de esto. Hemos pasado por situaciones muy difíciles antes también y ahora, pues más que nunca, también vamos a salir de esto otra vez. Muy bien. Y estamos con ustedes. Gracias, Luis. Bueno, muchas gracias por estar aquí también, Marcial. Gracias, Luis. Presidente de los guatemaltecos aquí en Indiana. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más en contexto. No se vayan. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis.